El próximo fin de semana se realiza una importante actividad a nivel de la Junta Nacional de Empleo apoyada en la Comisión Local de MEVIR. Carlos Salmentón, integrante de la Comisión Local, tu invitación a la población a asistir a esa importante jornada. Bueno, José, creo que antes que nada es importante saber a la población cuál es el objetivo que se busca con estos cursos de información. La idea de capacitar en el área laboral a las personas que eventualmente se encuentren desempleadas o aquellas que, teniendo una ocupación en el momento actual, estén necesitando de capacitarse para eventualmente afrontar su trabajo del día de mañana, porque es indiscutible que está cambiando la temática laboral a nivel nacional y quizás internacional, y obviamente esto se trasluce también al medio. Entonces, dado que Tranqueras, digamos, fue afortunada en el sentido de que se la designó como una de las 10 poblaciones del país hacia donde están enfocando ese tipo de cursos de capacitación, porque es palpable el crecimiento, y esto se ha notado y se constató con el último censo, creo que es muy importante la presencia del mayor número posible de personas que tengan interés porque son cursos que están solventados, que los recursos están, que hay que afectarlos en el transcurso de este año, y que obviamente va a significar a la postre para aquel que usufrutúe de los mismos, estar mañana capacitado para afrontar esa demanda laboral cada vez más exigente, y quizás tenga también alguna significación en cuanto a la parte retributiva, porque en la medida que esté más capacitado, eventualmente va a tener un mejor jornal. Carlos, ¿quién o quiénes deben o es de esperar que concurran el próximo fin de semana a la reunión? Bueno, todos aquellos que eventualmente tengan interés en algún tipo de cursos, pero además lo fundamental es que se es receptivo, porque lo que se quiere oír al margen de un pesquisamiento, que lo está haciendo el ingeniero Andrés Bernardi, Berruti Bernardi, y en base a entrevistas que están haciendo a nivel empresarial y a nivel de potenciales empleados, todo el mundo que quiera aprender alguna cosa, o incluso sugerir la creación de algún curso que estime que es importante y necesario, para que permita mañana la creación de una nueva fuente de trabajo. O sea, es abierto todo el mundo, en principio está orientado a la gente del ámbito rural, porque obviamente es hacia donde apunta MEVIR, pero esto no es excluyente de que cualquier persona, al margen de la edad o al margen de su sexo, pueda hacer uso de uno o más de uno de sus cursos, porque se pueden diversificar incluso. Carlos, si nos permite, vamos a hacer un giro en la información. Queremos expresiones tuyas, como tranquerense, porque el próximo martes, el 22 de julio, Tranqueras cumple 83 años de su declaración como pueblo. ¿Tú qué le dirías a la población tranquerense, ahora que somos ciudad, han transcurrido 8 décadas de su declaración como pueblo, un mensaje como ciudadano, como autoridad que eres, a los pobladores? Bueno, que esto es parte, o sea, incluso el formar parte de estos cursos o incentivar de alguna forma, lleva a este desarrollo. Uno que es tranquerense nato, siente el orgullo de haber nacido en este centro poblado, cuando muchas veces, a veces, la gente se siente un poco menoscabada por nacer o vivir en un centro poblado del interior. Yo lo digo con total satisfacción y orgullo, para mí Tranqueras es uno de los grandes centros poblados del país, no importa que sea, digamos, un poco en el área minúscula, pero siempre digo que los chicos crecen, y ese crecimiento depende pura y exclusivamente del esfuerzo de todos y cada uno de nosotros, los que convivimos en el área. Y ese desarrollo y ese crecimiento tan necesario, y es lo que lleva a lograr mejoras sustanciales para una población, y que se plasma en el área de salud, en el área educacional, en el área de vivienda, y en todo lo demás, se está dado, o se da, fundamentalmente por el esfuerzo que cada uno de nosotros, integrantes de esta comunidad, tratemos de llevar adelante, al margen de algún apoyo que eventualmente podamos lograr fuera de la localidad. Pero creo que en este momento, que tenemos la satisfacción de ver que Tranqueras ha crecido, que Tranqueras es un poco punto de referencia para muchas localidades del interior del país, incluso a nivel departamental, creo que es muy importante que, bueno, aglutinemos esfuerzos, que nos unamos una vez más, para lograr que los objetivos comunes que van orientados al beneficio de toda la comunidad, la colectividad, que a veces está necesitada y que esto se plasma saliendo al área periférica de Tranqueras, y bueno, ¿qué puedo decir? Que debemos luchar, que debemos aunar esfuerzos, limar algunas asperezas que circunstancialmente puedan surgir, y bueno, fijarnos algunos objetivos comunes en el área colectiva, y es eso. Gracias, Carlos. Adiós.